La economía crece a 9.000, 10.000 millones de personas en el 2050 y a su vez Colombia es uno de los pocos países en el mundo que tiene agua y tierra disponible para atender esa demanda. Los muchachos que quieran participar de ese desafío serán bienvenidos en este programa. Entender el reto de alimentar el mundo y hacerlo con la convicción de que los avances en ciencia, tecnología y telecomunicaciones serán el faro que permitirá obtener modelos productivos sostenibles para el futuro del agro en el país. Esa es la apuesta de EAFIT con el nuevo pregado en Ingeniería Agronómica, un programa que abrirá sus puertas en el segundo semestre de 2019 gracias a la reciente aprobación del Ministerio de Educación Nacional en su resolución 2734 del 18 de marzo. Serán 10 semestres para pensar en agricultura predictiva y prescriptiva con contenidos que se podrán llevar a la práctica del sector, a la investigación y al emprendimiento. Y uno de los grandes retos que tiene la agricultura en este momento y sobre todo en un país como Colombia es el sabio equilibrio entre sostenibilidad y producción alimentaria. Es decir, cómo y de eso estamos convencidos. Mientras nosotros podamos inyectarle a la producción de alimentos ciencia y tecnología podemos conservar mucho más nuestra naturaleza. Entonces decidimos eso, crear un programa que le pudiera aportar desde la universidad ciencia y tecnología al campo. Profesionales en ingeniería con fundamentación en matemáticas, física, química, biología y bioquímica que aprovechan la interactividad del aprender haciendo, que comprenden todas las posibilidades que se abren en el ámbito agroindustrial con el uso de avances como la inteligencia artificial, la robótica, el big data y los entornos digitales y que tendrá para sus prácticas académicas múltiples oportunidades gracias a los convenios con 32 empresas y gremios que servirán para su aprendizaje. Serán eafitenses que estarán preparados para responder a los retos actuales del país. Eafit está comprometida con ofrecer a la humanidad personas formadas para el tema de sostenibilidad de manera integral. Poder entender temas como economía circular, economía verde e involucrarlos al interior de nuestros programas y en particular en este de ingeniería agronómica es clave para que estos egresados del futuro puedan ofrecer al sector agro en Colombia una visión más integral de lo que significa una producción sostenible en el siglo XXI. El programa que va a ofrecer la universidad es un programa diametralmente distinto en dos aspectos sustanciales. El primero, entender hoy la favorabilidad tecnológica que tenemos para interpretar datos, manejar la luminosidad, manejar la climatología que eran variables hasta hace muy poco por fuera del recurso del agricultor y del recurso de los técnicos. Dos, esa misma condición tecnológica moderna permite que una disciplina emergente en la producción que es el mundo de los microorganismos esté al orden del día como un gran aliado de la producción agrícola. Y tercero, la concepción, el uso de las herramientas y las prácticas que los estudiantes tendrán los harán digitalmente capaces de adelantar la producción y tecnológicamente capaces de administrarla con las nuevas herramientas que el mundo moderno tiene. El programa, en cuanto a su enfoque, atiende las nuevas corrientes de agricultura sostenible. El programa prevé una formación de los estudiantes en atención a los recursos escasos minerales o biológicos. El agua es un bien escaso, no es un bien estrictamente renovable, el suelo no es estrictamente renovable, las plantas mismas y la modificación de las plantas. En ese contexto, AFID ha diseñado un programa donde la sostenibilidad es una condición sine qua non para producir agrícola. ¡Gracias! ¡Gracias!